La Comisión Local de la Vivienda ha aprobado este jueves la lista firme de adjudicatarios de las 317 viviendas de Loma Colmenar. Para ello, en el seno de la comisión se han resuelto los 42 recursos de alzada presentados, estimándose 14 de ellos. Con la aprobación de la lista firme de adjudicatarios por parte de la Comisión Local de la Vivienda, se pone punto y final al proceso administrativo de adjudicación de estas viviendas que se iniciaba el pasado verano después de la polémica suscitada por la publicación de la llamada lista fantasma. De las 317 viviendas adjudicadas este jueves, 131 corresponden al cupo general, mientras que 125 lo son de alojamiento alternativo. Además, hay 10 viviendas para el cupo de discapacitados, 7 para víctimas de violencia de género, 2 para el CERMI y 1 para víctimas del terrorismo. Las 41 viviendas restantes se han reservado para hacer frente a necesidades urbanísticas. Para la distribución de las viviendas se tendrán en cuenta parámetros como la antigüedad del adjudicatario en la lista de demandantes o el número de miembros de la unidad familiar. Una vez finalizada esta distribución, Envicesa comenzará a llamar a los adjudicatarios para que recojan la documentación y está previsto que empiecen a firmar los contratos a mediados del mes de agosto. La reunión de la Comisión Local de la Vivienda de este jueves ha servido también para aprobar las cuotas de comunidad que pagarán los vecinos, así como el precio de arrendamiento que oscilará entre los 170 y los 250 euros mensuales en función del tamaño de la vivienda adjudicada. Durante la reunión se ha aprobado además la lista de espera de la promoción, conformada por 25 solicitantes del cupo general y uno del cupo de alojamiento alternativo. Estas cifras se incrementarán, informado desde la Ciudad Autónoma, después de que se haya aprobado ampliarla en una decena de solicitantes más.